La historia de Yitzhak Sacrificado Ni había ninguna intención Realmente de ninguna forma Que hubiera así, iba a ser sacrificado Y hay muchas explicaciones De esta gran Historia Que se llama la Kedat Yitzhak Veamos entonces Lo que dice la Torah La Torah dice De una forma muy clara Que Hashem Le dice a Abraham Toma A tu hijo A tu único Al quien amas A Yitzhak Y dirígete a la tierra de Moriah Y elévalo allí como ofrenda Sobre una de las montañas Que te indicaré Unas explicaciones dicen que Realmente Hashem Nunca le dijo Que lo sacrifique En realidad eso no está muy claro Porque Claramente le dice Tómalo Elévalo como ofrenda Quiere decir que lo va a hacer Como todas las ofrendas Que son degolladas Y matadas Me parece que No hay Una explicación Hashem le dijo Que tiene que usarlo como una ofrenda Lo que va a hacer Hashem en el futuro Es diferente Pero acá Está diciéndole Tienes que hacerlo como ofrenda Y tenemos que preguntarnos a nosotros Esta historia Tan majestuosa Tan increíble Que realmente Representa Un Un Tiempo Crucial En la historia del mundo En la historia Del pueblo de Israel Por supuesto Una historia Nosotros la recordamos Todos los años Incluso La decimos Todas las mañanas Recordamos El amor La dedicación De Abraham A Hashem A pesar de todo Su sufrimiento Que es realmente Muy parecido A lo que hacemos nosotros Hoy en día también Porque el pueblo de Israel Se sacrifica a sí mismo Tantas cosas Que nosotros hacemos Porque Hashem nos ha dicho Que hay que hacer Y sacrificamos Hay muchos sacrificios Que representa Ser una vida feliz Entonces nosotros Recordamos A esa historia de Abraham Como un ejemplo Como un Un paradigma Un paragón Lo que sería en realidad La La gran dedicación Demuestra Abraham Bien Ahora queremos ver Ahora ¿Por qué Empieza La Torah De esta forma Diciendo Chama Toma a tu hijo Primero Después le dice Al único Después le dice ¿A quién amas? Hay hak ¿Por qué No le dice Directamente Toma Itzhak Simplemente Toma Itzhak Y ofrécelo Como ofrecen ¿Por qué Estas palabras A tu hijo A tu único A quien amas? En realidad En realidad Nosotros vemos Que Abraham De acuerdo al Midrash Cuando Hashem le dijo Toma a tu hijo Abraham Esita Vacila Le dice Bueno Tengo dos hijos Tengo Ishmael Y tengo Itzhak Por ahí La De Ishmael Y le dice No El único Único Uno es También Los dos son únicos Un único A la madre El otro Y a la otra madre Entonces Yo le dice Bueno Al quien amas Al quien amas Vamos los dos Vamos a Ishmael Toda esta historia Y después le dice Itzhak ¿Por qué ¿Por qué no empieza? ¿Por qué tantas cosas Al quien amas? Es como está haciendo Casi Lo ha sido más difícil Aunque parece que Estoy diciendo Es tu hijo Es el único Los amas Este tiene que estar Sacrificado La explicación Creo En realidad Amital De una explicación Muy linda Por respecto A esta Esta explicación Él dice que Hashem Quiere que Abraham Recuerde Que no es No está sacrificando Un extraño Una persona Que no está Conectada Con él Él quiere Recordarle a Abraham Es tu hijo Y lo amas Que se sienta El 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 pesar De lo que Él va a hacer Entonces De una forma Siempre lo está diciendo Más difícil Todavía No más fácil Lo está haciendo Va a hacer una mitra Que requiere Un sacrificio Muy grande De tu parte La rama Mital Le da Un sentido Aún más grande Hashem Entiende Que a veces Nosotros Tenemos que hacer Cosas Que son Sobrehumanas Como en El caso De Abraham Abraham Le está pidiendo A Hashem A Abraham Que haga algo Que no es normal Es Sobrehumano No le da Pero Hashem Quiere recordarle A él Que él Aún Es un ser humano Que tiene amor Que tiene limitaciones Que tiene Que es un padre Que va a sufrir Hashem Entiende Que nosotros A veces Tenemos Sentimientos Emociones Que son naturales Aún cuando Tenemos que hacer La 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 misión De Hashem Obedecer Hashem Pero no quiere decir Que no tenemos Sentimientos Adentro No somos Ángeles Es decir Hashem Le está Diciendo a Abraham No quiero que te olvides Que sos un padre No quiero que te olvides Que amas a estos niños Tienes Entiendo Que vas a tener Sentimientos Difíciles En estos momentos Pero Si vas a hacer Obedecerme A mí A Hashem Vas a tener que parar Esos sentimientos Sacarlos de lado Y después Obedecernos Pero los sentimientos No No se pueden Negar Nosotros no somos Ángeles Este es el mensaje De esta De esta linda Parashah Ahora Abraham Vino Cuando está Obedeciendo A Hashem Y yendo A hacer El sacrificio De su propio hijo Él recuerda Hashem le recuerda Este es tu hijo Tú es un padre Tienes emociones Tienes miedo Tienes dolor No puedes negar esto Y quiero decirles Que en realidad El Midrash Agrega otro elemento Importante A esta historia Ustedes recuerdan Que de acuerdo Al Midrash El Midrash dice Que el Satán Se le aparece A Abraham Y le dice Aparece un hombre Anciano A la misma edad Que Abraham Vino Y le dice ¿Cómo? Estás loco ¿Qué vas a hacer? Sacrificar Tu hijo Hijo único Porque Hashem Te lo dijo Eso no tiene Ningún sentido Es una locura Lo que estás haciendo Es una imaginación Y una ilusión Tuya Y el Satán Trata de pararlo Y Abraham Sigue A pesar De todo esto Ahora es muy interesante Analizando el Midrash ¿Quién es el Satán? El Satán En realidad Es Abraham mismo Los pensamientos Que entran Que el Satán Le trae a Abraham Es Abraham Que está hablando Consigo mismo Él se dice Sí ¿Cómo podemos hacer esto? ¿De dónde viene esta idea? Las dudas De Abraham Existen El Midrash Quiere explicar Realmente Que aún Cuando él estaba Haciendo Esta Gran misión Tan difícil Todavía tenía Adentro Sentimientos De confusión Que al final Pudo superarlos Pero tenía La confusión En realidad El Satán ¿Qué es el Satán? Quiero brevemente Un punto De explicación De Satán El Satán No es Como dicen Los otros cristianos Otras religiones Un ángel Contra Hashem El Satán Es un ángel Que hace La función Que Hashem Quiere que haga Quiere que Nosotros Podamos Rechazar De Satán Decir No Voy a hacer Lo que dice Hashem Pero si no Tuviéramos el Satán Si no Viene una Una confusión En nuestra mente Todas las Misión Sería como un robot Hashem Dijo Esto hay que hacerlo No hay más Pero no somos Robots No somos máquinas Somos seres humanos Entonces El Satán Nos hace Nos da La humanidad Nos La función De él Es confundirlos Confundirnos Que no tengamos Claridad Esa es su función Que no pensemos Que no veamos las cosas Bien claras Porque las veíamos claras No hay ningún problema Hashem dijo Hacer esto Hay que hacerlo El Satán Trata de decirnos ¿Estás seguro? ¿Te parece que es lo correcto? Por ahí hay otras soluciones El Satán siempre trata De sacarnos del camino Cuando estamos en el camino Cuando seguimos Con disciplina En el camino Que Hashem nos dio Tenemos una elección Es una decisión Es una decisión nuestra Que la hacemos A pesar De las dudas Entonces Por eso Abraham Lo ve al Satán Lo ve al viejito Al anciano Que es el mismo Diciendo a sí mismo ¿Cómo vas a hacer esto? Pero a pesar De todo esto Él lo hace Y esto es una enseñanza Que me parece a mí Muy importante Para nosotros A veces nosotros Pensamos que La amistad La tenemos que hacer Como robots Hashem digo Que hay que hacerlo No hay ningún problema En muchos casos Sí En muchos casos Tenemos La decisión De hacer lo que Hay que hacer Y no tenemos Ninguna duda Pero hay momentos En los cuales Puede ser que tengamos Alguna duda Tengamos algún tipo De confusión Por ejemplo La mañana Cuando la persona Se levanta A la mañana Tiene que ir A la sinagoga Tiene que ir Al minyán Tiene que ir A la A la mañana Nosotros somos robots No todos se levantan Como una máquina Muchas personas A veces dicen Bueno Estoy cansado Está lloviendo Está frío O no quiero ir A la sinagoga O no quiero ir Al minyán Es normal Uno no tiene Que sentirse mal Al contrario Eso es lo que Hace el Satán Nos hace que Sea la cosa Más difícil Pero cuando A pesar de esto Nosotros nos levantamos Decimos No Yo voy a pelear Contigo Voy a levantarme Y hacer lo que Tengo que hacer Eso es lo que Hacemos nosotros Las emociones Las confusiones Las vacilaciones Las vacilaciones Las dejamos de lado Pero no quiere decir Que no existen Pero no quiere decir Que no las tenemos Y eso pasa Que nosotros Muchas veces A veces Nosotros queremos Hacer una Hay una Ambitura para hacer Pero es difícil Por alguna razón No nos sentamos Pulpables Que tengamos Ese tipo De sensaciones Que no No estoy seguro ¿Cómo voy a hacerlo? Tengo miedo Esto es normal No podemos Abandonar Nuestros sentimientos Como seres humanos Seres humanos Que tienen Sus limitaciones Que tienen emociones Pero también Tenemos que saber Que en algún momento Vamos a tener que Dejarlo de lado Y hacer Lo que Hashem dijo Y esto es lo que Hace Abraham Abraham No es un robot Hashem le dijo Vea ofrece a tu hijo Él dijo No hay problema Nosotros Simplemente Decimos Ineni La idea de Abraham Yo estoy listo Claro que estaba listo Él quería estar listo Pero el momento Después que dijo esto Empezó a dudar Empezó a tener miedo Tenía conflictos internos Esto es normal No tenemos que tener miedo De estos sentimientos O negarlos Como si fuéramos robots Y al contrario Cuando hacemos Una mitzvá Habiendo luchado Contra esta confusión Habiendo en realidad De forma Vencido La vacilación Los sentimientos humanos Para decir Yo tengo que hacer Lo que ves ayer Ese momento Es un gran momento Quizás es un momento Más grande Que el anterior Porque el robot No tiene ninguna emoción Muchas veces El ser humano Tiene que hacer Una decisión Hacer una mitzvá Pero por otra parte A herir a una persona A veces ocurre Una persona nos da agua De comer Y no es cacher Y si la persona Se va a ofender Si no lo comemos Tenemos que hacerlo De una forma La emoción Primera es Yo no quiero herir A nadie Está bien ¿Cómo voy a hacerlo? No somos un robot Ah no Esto no es cacher Se vas Como si no importara A la otra persona Que no se hubiera Ningún sentimiento No es así No tenemos sentimientos No queremos herir A la persona Y a veces Estamos pensando Por ahí quiero Voy a comerlo Porque Aunque no sea muy cacher Pero tengo Por ahí no quiero herir A la persona Esos sentimientos Son normales Pero después decimos No Yo voy a cumplir Con la Torah No voy a hacer Algo que está mal Y lo vamos a hacer De una forma La más agradable posible Lo menos Insultante posible Pero la idea Que lo vamos a hacer Habiendo tenido Un sentido De De miedo ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es normal La historia De Abraham Y la historia De la Esa es una historia Realmente Que nos ocurre A todos nosotros A veces Tenemos que ser Ciertos Mitvos Tenemos que ser Mitvos Que son difíciles Para hacer Y tenemos dudas Tenemos un conflicto No estamos claros ¿Cómo hacerlo? Tenemos miedo Sabemos que tenemos que hacer La Ayer nos dice algo Pero por otra parte Tenemos un poco de miedo No tengamos miedo De admitir Que tenemos miedo No tengamos miedo De admitir Que a veces Estamos un poco confusos Que hay un Satán Adentro Que nos está diciendo ¿Estás seguro Que tenés que hacer esto? Por ahí no tienes que Observar la mitzvá Por ahí no tienes que Hacer la mitzvá Estos pensamientos Que tenemos Adentro nuestros Que ocurren En nosotros Son normales Y la Torah misma Quiere que Enfaticemos Esos sentimientos Humanos No quiere que Seamos robots Por eso La Torah empieza Hashem dice Toma a tu hijo No dijo Toma a Isaac Toma a tu hijo Es tu hijo Eres un padre Y no solamente Que es tu hijo Es el único No hay otro Vas a sufrir Si lo perdieras Y al O amas Eres un padre Todas estas ideas Hashem está Introduciendo En Abraham Los sentimientos Normales Que la persona Debe tener Puede tener Cuando va a hacer Un acto Que no es Natural Que no es fácil Que es más difícil De lo que Normalmente hace Y por eso Hashem le dice Así Tu hijo Recuerda Recuerda Que eres un padre Tienes derecho A sentirte Con dudas Tienes derecho A sentirte Con miedo Tienes derecho A sentir Las vacilaciones Están representadas Acá por el Satán Que va a decir Estás loco Y a pesar De todo este trabajo Puedes decir Pero yo voy a estudiar La misma Yo voy a obedecer Hashem A veces tenemos que dejar Estos sentimientos Humanos Emociones Normales Para cumplir Con la voluntad De Hashem Y al final En realidad Esto es Lo que nosotros Hacemos en la historia Judía también Tenemos dificultades A veces La persona Que no trabaja En Shabbat Y tiene miedo De que va a perder dinero No es una cosa Normal No es No somos robots Claro Hay miedo Claro que no vamos a perder El dinero Porque Hashem Nos promete Que nos va a bendecir Pero es difícil La persona Que no trabaja Ahora en el año Del sabático El Shemitah En este año En Israel Tiene una pregunta ¿Cómo voy a mantener A mi familia? Sentimientos normales Pero que al final Lo vamos a dejar de lado Para cumplir La voluntad de Hashem Y esta es realmente La grandeza Del pueblo de Israel No somos Somos seres humanos Con todas las dificultades Y todas las emociones Que un hombre Un ser humano Puede tener Y lo hace A pesar de esto Podemos hacer La voluntad de Hashem Y esta es la grandeza De Israel No es que somos Un pueblo de ángeles Somos humanos Como nosotros Así como Todo el mundo Puede tener dudas Nosotros Tenemos que dar dudas La diferencia Es que las dudas De nosotros Los alejan De Hashem Nosotros Dejamos las dudas Aparte Y aceptamos La voluntad de Hashem Al final La gran lección De la que da Tizajam Y Gracias.